Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a estar continuando con este cómic de las chicas super fumetas ya saben que lo pueden encontrar en cazadoresdehorror.com ahí es donde yo leo estos cómics, el de las chicas super fumetas, el amor de Peppa y también hay muchos muchos otros que yo aún no he leído pero que he visto así como que un poquitín y la neta se ven padrísimos recuerden que estos cómics fueron creados por Casa Historias lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como Casa Historias 13 por favor vayan a apoyarlo, vayan a darle mucho 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 amor y síganlo en sus redes sociales porque la neta se lo super mega merece entonces chicos recordemos para los que no estuvieron en el video pasado hagan de cuenta que Ladybug y Bellota estaban buscando a Bombón, a Burbuja y a Cat Noir y ellos entraron como que a una dimensión algo rara dentro de la televisión así que ellas fueron absorbidas también a esta tele que estaba dentro de la casa pues de las chicas así que están ahí buscándolos y se encontraron con una... no sé cuál es el nombre no sé si de verdad se llama Star o qué onda pero es una versión amorfa, bizarra, extraña, grotesca de Star vs las fuerzas del mal y estaban peleando con ella y después Bellota comenzó como a pelear dentro de su mente con una mini bellota, con una bellota chiquita y con pues sus seres queridos o algo así son como sus recuerdos pero enfrentándose a ella entonces hasta ahí nos quedamos ¿qué? ¿qué pasó? de repente te desmayaste así que tuve que usar mi Miraculous y... ¡cuidado! ok, Speedy y esta es Starla, estar toda amorfa ok, ya despertó el ultra instinto de Bellota me parece sí wow, se ve épica, me encanta oh, está emperradísima la amiga, emperradísima ok, se queda ahí asombrada la Ladybug y Bebe también oh, chamuscada, chamuscada quedó la Star, bye hmm, tipo no fue problema wow, eso fue intenso ah, sí estoy cansada quiero encontrar a mis hermanas y largarme de aquí de una vez oh, se mira tan triste o sea, por un momento se miraba así toda épica toda diosa potra empoderada y ahora ya se ve así como que ya a la verga todo yo solo quiero encontrar a mis hermanas y largarme de aquí no me importa nada más hmm, ¿estás bien? te notó más apagada que antes señora, ¿está triste? no puedo con el señora les doy un consejo piensen bien las decisiones importantes que van a tomar en su vida lo digo en serio a mí me fue mal en la vida bellota no entendí nada pibi me encanta espero que sigan mi consejo yo también fui una niña con sueños y esperanzas oigan ¿qué es eso? ¿qué? ok, es una especie de circo o algo así altamente bizarro también me encantan las figuritas me recuerdan a esas figuritas que salían en Discovery Kids yo soy el círculo y yo el triángulo no sé si los recuerden pero ajá a mí me recuerdan a eso chuxuclones de sombra ¿qué? nunca noté eso protege a los niños ok, ¿what? ¿fue bellota quien lo hizo? ¿el jutsu? oh my god ope, ope está la bellota Lady Bucky y yo buscaremos en ese lugar algo me dice que encontraremos pistas ahí ok, ya van a ingresar a esa especie de carpa de circo o bueno, a mí me parece una carpa de circo flotante ok, hay muchos, muchos globos se escucha como bueno, no se escucha pero hay como que música de fiesta ok hola, bellota nos volvemos a encontrar esos ojos qué nostalgia ¿me recuerdas? te daré una pista a mí me fascinan los acertijos todavía me acuerdo de aquellas emocionantes peleas en saltadilla lástima que todo se fue a la mierda y ahora esa ciudad ya no existe ¿será, amigos? ¿será? ¡ay, por Dios! ¡oh, por Dios, amigos! creo que va a ser creo, 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 creo creo que va a ser él yo estoy así así de que quiero que sea él porque sería súper mega épico pero no lo sé entonces me muero, amigos me muero vamos con el siguiente episodio porque sí o sí lo tenemos que leer capítulo siguiente 24 oh, no la bellota se ve así como que entre drogada y entre enojada oh, por Dios una bota lo sabía ¡ah! ¡esí es él! oh, por Dios se ve perrísima perrísima a la él me encanta puedo sentir tu ira desde aquí ¿tanto me odias? eh ese es el ¡ah! ¡sí! uno de los villanos más despiadados de saltadilla yeah, bitch dilo puedo sentir tu miedo Ladybug ok, ya cagada cagada la amiga Ladybug normal esa niña aún no se ha enfrentado a un villano de verdad Hawk Moth no cuenta es muy patético ni idea de quién sea ese así que no lo sé pronunciar bien disculpen no he visto Ladybug pero oh por Dios la presencia de él si quisiera podría quitarte tus miráculos y matarte en este momento oye bellota ¿me extrañaste? hace años que no nos vemos está emperradísima emperradísima la bellota me encanta me encanta me encanta ¿qué fue eso? ¿lo intentó eliminar ya de una vez? ¿qué les hiciste a mis hermanas? que emocionante veo que has crecido pero muy en el fondo sigues siendo la misma bellota de siempre oh Star Butterfly ok ahí está volvió volvió la Star oh por Dios y con sus niñas ahí con sus niñas mariposas ok creo que le va a dejar él la diversión a Star oh por Dios están ahí ahí está bellota no bellota ahí está bombón está burbuja y creo que el que está acá la cabecita que se ve acá creo que es Cat Noir se los irá a comer oh por Dios eso sería demasiado bizarro o sea como si esto no pudiera ser más bizarro aún chicas ok ahí está otra vez ese ese glitch oh qué escena tan linda esto sí que es amor fraternal ok ya lo vio Ladybug ya vio ahí que está Cat Noir Cat Noir ya toda excitada la Ladybug no se molesten en gritar ellos están inconscientes quieren salvarlos eso es tan dulce que me enferma oh por Dios y Saraña pero bueno ya que le tengo mucho cariño a las chicas superpoderosas les ofrezco un trato todos ustedes vivirán si logran resolver un acertijo pero si fallan les daré a todos una lenta y agonizante muerte aceptan el trato soy básicamente una deidad dudo que puedan convencerme por el bien de todos tengo que tomar una decisión aquí y ahora mierda no soy muy buena resolviendo acertijos ok los acertijos eran más como cosa de bombón y los golpes eran más como cosa de bellota continuará me encanta chicos recuerden todos los créditos son para Casahistorias 13 pueden seguirlo en instagram en facebook en tiktok pueden ver la web de cazadoresdehorror.com así cazadoresdehorror.com que es ahí donde yo leo los cómics porque me parece como que mucho más cómodo leerlos desde aquí pero creo que los cómics los actualizan más rápido en su instagram así que si son super mega desesperados que no pueden estar sin ver más vayan a su instagram ahí ya están y pues nada si tienen la oportunidad de unirse a su patreon yo ya me uní y créanme que vale absolutamente la pena cada centavo son como 75 pesos mexicanos o sea que pues ajá lo vale totalmente hay un comic nuevo ahí que es únicamente exclusivo para miembros del patreon yo ya lo estoy siguiendo y la verdad está exquisito chicos es una cosa maravillosa así que pues ajá si tienen la oportunidad vayan a su patreon y apoyenlo además de que van a poder este van a poder disfrutar este comic pues exclusivo ya saben chicos todos los créditos para él si les gustaron dejen su like al video comenten ahí si quieren que sigamos con la siguiente parte de las chicas super fumetas y pues ajá yo me despido muchas muchas gracias por el apoyo si quieren que reaccione a otro web tu comic animación o cortometraje de terror horror o algo raro o bizarro déjenmelo abajo en los comentarios ya sea el link o el nombre bye los amo besitos